Hola, soy Dayana Crisóstomo, interna del consultorio psicológico NUNATANI, bajo la supervisión de la licenciada Susy Ley. La psicoeducación es una herramienta muy importante y necesaria que se debe tocar en toda familia, ya que va a ayudar a los niños y adolescentes que son integrantes de la familia a que los padres puedan comprender la naturaleza del problema psicológico y que también los niños y adolescentes puedan comprender y sobre todo detectar. La psicoeducación en su mayoría de casos ayuda a disminuir el sentimiento de incapacidad y permite también planificar el futuro, lo cual va a reducir la ansiedad que en ese momento está viviendo la persona y sobre todo va a generar un ambiente más positivo para toda la familia. Entonces la importancia de las intervenciones psicoeducativas familiares también va a favorecer la descarga del temor, el malestar, la angustia, la sobreexigencia e incluso la sobreprotección que en ese momento puede tener en mente el integrante de la familia. Entonces al tener este desempeño funcional sobre el niño o el adolescente va a generar bienestar y sobre todo un equilibrio psicológico. Por último, es importante mencionar que la psicoeducación se puede emplear antes o después de un proceso de intervención o tratamiento, ya sea en trastornos de ansiedad, procesos de duelo, trastornos alimentarios, trastornos de alteración en el desarrollo infantil, adicciones y otros. Entonces hemos comprendido que la psicoeducación en la familia va a ayudar tanto a la autoestima, a generar bienestar y sobre todo a poner en práctica estrategias que van a permitir que la familia pueda alcanzar sus objetivos de manera grupal y sobre todo de poder sobrellevar el día a día. Recuerden por favor asistir con un profesional de la salud mental si atraviesan una situación que les esté impidiendo continuar con sus actividades diarias o incluso si esto está generando un malestar emocional.